¿Qué es la educación superior y la educación superior? Y en esto destacar el rol que tiene la educación en general y por supuesto la educación superior también en particular entendiéndola como un pilar fundamental en garantizar precisamente estos procesos de democracia en esta democratización y en esta sociedad democrática a la cual tenemos de alguna manera la responsabilidad también de colaborar y contribuir a ella. Pensemos que la educación ha sido uno de los espacios más perseguidos en procesos de facto, fundamentalmente después de los golpes de Estado y de la última dictadura en los distintos niveles, no solo del nivel de educación superior sino también del nivel secundario. De hecho, la mayoría de los jóvenes en edades tempranas jóvenes que transitaban el secundario han sido las personas que más han sido las desaparecidas o que han perdido la vida. Entonces esto es muy grave. Por eso creo que hay que revalorizarlo. Ahora, en ese sentido también es importante el rol que tiene el Estado y su responsabilidad, o en todo caso, quienes les toca gestionar determinado gobierno, de asegurar y garantizar esos procesos de educación en los distintos niveles y fundamentalmente en el caso de la educación superior. Entendiendo que es un actor fundamental en la formación de los ciudadanos como ciudadanos también y además en ese valor agregado, digamos así en cuanto a la formación de los profesionales o personales técnicos que son tan necesarios en los procesos de crecimiento, digamos así, económico de una nación. El sistema educativo universitario, entiendo, fue creciendo paralelamente a esto de trabajar el crecimiento de las universidades, las diferentes propuestas pedagógicas que se han ido generando una infinidad de carreras que se fueron gestionando a través de estos años que se condicen también con el crecimiento de un país y demanda de formaciones específicas, demanda de formaciones técnicas más específicas donde ahí el rol de la universidad es muy importante en estos sentidos, en la formación profesional, en garantizar la equidad, trabajar y profundizar el ejercicio de derechos y de los derechos humanos, el derecho a la educación, la posibilidad del crecimiento social a través del desarrollo científico, tecnológico, que a la vez genera trabajo, genera valor agregado, genera riqueza, mejora, digamos así, las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Una herramienta fundamental para la democracia es la educación. No podemos dejar de prestar atención a la educación. Y no se trata solamente de la educación puramente o meramente técnica. Yo creo que hay que pensar en la formación como ciudadano. Entonces, como ciudadanos responsables, como profesionales responsables con esa responsabilidad ética que tienen para con la sociedad, insisto, que es la que les está confiando la formación.